Gobernación de Rizaralda en una tierra que enamora, Rizaralda, 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 es verde y emprendedora. Un plan de acción conjunto orientado al fortalecimiento ambiental, económico y social de la serranía Alto del Nudo, pondrán en marcha de manera conjunta la gobernación de Rizaralda y alcaldías de Pereira, Dos Quebradas, Santa Rosa de Cabal y Marsella. Hablamos de mejoramiento de vivienda, de vías, de arreglo de escuelas, de apoyo para el sector agropecuario, en el tema de piscicultura, cómo vamos a hacer inversión para que los turistas vengan aquí, para que los turistas suban a este sitio tan espectacular que tenemos, cómo seguimos haciendo inversión para que protejamos esta zona montañosa y boscosa tan importante, para que aumentemos su frontera. En el encuentro con la comunidad, los mandatarios escucharon las inquietudes y peticiones de los presidentes de Junta de Acción Comunal y de líderes de la serranía. Es que nos solucionen la mayoría de los problemas que nosotros tenemos, tanto en tipo ambiental, como tipo económico, como tipo vial. Las viviendas están prácticamente en el suelo, lo que son seguridad alimentaria no llega al Alto del Nudo. En tal sentido, el alcalde de Marsella, Germán Darío Gómez, destacó la importancia de estos encuentros y del acompañamiento de la gobernación de Rizaralda en lo que calificó como el mejor inicio de sus respectivos periodos de gobierno. Gobernación de Rizaralda en una tierra que enamora, Rizaralda, 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 es verde y emprendedora.